Televisa presenta La fachada de la casa consistorial Conocida actualmente Que en su arquitectura presenta dos fases En la parte baja, arquitectura de mudéjar Con arcos de tres golpes Y en la parte alta, arcos romanos Y es que en toda esta parte frontal En el pasado, era el zócalo De este primer ayuntamiento de Orizaba Vamos a ver esto que es el reportaje Y regresamos con más Para contarles de algunas fechas importantes Que guarda este edificio Septiembre ha llegado Y el sentido patriota Todos lo empezamos a vivir Me encuentro en un punto donde la bandera tricolor Lo que nos representa a todos los mexicanos Se ve en lo más alto En el primer cuadro de la ciudad de Córdoba Y es que quien no ha sentido el orgullo De ver la bandera donde esté Y es que esta bandera tricolor Nos representa a todos los mexicanos Desde hace muchos años No te pierdas este reportaje En donde conoceremos la historia de la bandera mexicana Me encuentro en un recinto Rodeado de banderas nacionales Y es que, aunque haya diferencias A través del tiempo Todas nos representaron en el espacio correcto Ese verde que representó en el pasado A los insurgentes El blanco que representó la religión Y el rojo que hablaba acerca de la unión Entre europeos y americanos Posteriormente y cuando presidente De la república era Benito Juárez Se cambió un poco la ideología Y el sentido de los colores Pues el rojo representaba la sangre De los héroes que murieron en batalla El verde nos hablaba acerca de la esperanza Y el blanco acerca de la unión El símbolo que se encuentra en el centro Que es el escudo nacional Tiene toda una historia Que viene desde la época prehispánica Desde nuestros orígenes Y es que el dios Huitzilopochtli Les dijo a los aztecas Que para fundar su nuevo pueblo Tenochtitlán Tenían que encontrar un islote Sobre un lago Donde un águila estaría devorando A una serpiente Después de 200 años de peregrinar Encontraron en el lago de Texcoco Que es el que significa Precisamente el escudo nacional Esa águila real Que tanto estaban buscando Allí decidieron fundar La gran Tenochtitlán Que después se convirtió En lo que hoy es La Ciudad de México Y precisamente aquí Te lo vamos a presentar El pasado de nuestra bandera nacional Comienza aquí En este pendón azteca Y es que a través del tiempo Se fue transformando Pero desde aquellas épocas Se identificaban Con lo que a ellos Los hacía grandes Los representaba Y les hacía sentir valor Así hubo varios Hasta llegar a los estandartes Y quien podría olvidar Al de Don Miguel Hidalgo y Costilla Que con el de la Virgen de Guadalajara Guadalupe salió a pelear Por todos los mexicanos Orgullosamente Representando la religión católica Heredada de los españoles La bandera de Don José María Morelos Y Pavón Fue la primera que ocupó El águila como escudo Y a partir de allí Se empieza a gestar La bandera que hoy conocemos Posteriormente La del ejército De la Sierra de Zongolica Mejor conocida como Bandera Sierra Ocupó los tres colores La bandera trigarante O de las tres garantías En 1821 Recobró los colores Verde, blanco y rojo Con una estrella Que se le agregó En cada una de las líneas diagonales Se modificó la bandera Diferentes escudos Tamaños y tonos de color Hasta la que hoy conocemos Que es una de las más hermosas Y de la cual te voy a hablar Hemos llegado al final De este reportaje Me encuentro junto A la bandera actual Esa bandera tricolor Que podemos encontrar En estas fechas de septiembre En muchos lugares Y que no importando El tamaño Si son grandes o pequeñas Si ondean en astas Altas o bajas Siempre nos hacen sentir Orgullosos De pertenecer a este país Las podemos ver ondear En los vehículos Afuera de los negocios En nuestras casas Las podemos traer Tal vez En un prendedor Gustavo Orozco Está en la cámara Yo soy Nano Gasperín Y el verde El blanco Y el rojo Junto con el escudo Es lo que me hace sentir mexicano Y lo que este 15 de septiembre Me hará gritar Que viva México Ya regresamos Y le voy a comentar De tres fechas importantes Para esta casa consistorial En 1764 1765 Y 1767 Son años importantes En la primera Se erige el primer ayuntamiento En Orizaba En la segunda Por código real De Carlos III Se crea el primer ayuntamiento En esta ciudad Y en el 1767 Se empieza a construir Esta casa consistorial Vamos a un corte comercial Y regresamos Con más Cerca de ti Las tres Se sacarás el primer áudio ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Todo esto No El Gracias por ver el video.